ROSTIZADOR Mamá, papá, ponga la grabadora Llegué de la Argentina a tirar la buena rima Rima guapo en la tarima, me ama hasta tu vecina No soy patán, yo solo soy un galán Vean todo esto, que se perdió Marian Yo aquí soy el anfitrión cuando suena Pues la canción, les daré una lección A las que me dicen llorón Por allá anda una puberta, de las hermanas muerta Y mira que no es un secreto, que la traigo muerta Mi nombre es Galo, y les traigo un regalo Pimpón es un muñeco, muy guapo y de cartón Se lava la carita, con agua y con jabón Un jabón, Pimpón, de bolón Pimpón La canción, la canción Pimpón, jabón Rapeando estoy Nos tiran de patanes, pero aquí somos galanes Nos tratan de animales como juguetes sensuales No tenemos cirugía, solo un tron de cacería Si tienen muchos hombres es porque hacen brujería Mentirosa Ruggería Cirugía Infieles Ruggería Traidora Cirugía ¿Y esa brujita qué? Traidora 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 Gracias.